Música Hey, hola chicos, que tal? Bienvenidos aquí a un nuevo video con Juan Serios Si, si, si que somos peligrosos y estamos en Light Apprentice Juego que sale el 17 de marzo y esto es el video antes de su lanzamiento Está en inglés, entonces voy a hacerlo breve, vamos a explicarlo rápido No quiero enseñarlo todo para que no lo veáis antes de que salga Pero, ver un poco Es como un libro, como un cómic, vale, que va pasando la historia Tú interactúas en algunos combates Tap anywhere to continue Capítulo 1, bienvenidos a la fiesta Tiene un inglés fácil de pillar, eh, por eso Siempre estos juegos igual pueden salir en español Después, mmm, no lo sé Le va dando Click al ratón y va pasando para abajo La historia Uy ¿Qué es esto? Finalmente te he encontrado Vale, parece que le conoce Y, pum Lo saca de ahí What, what, what Hola ¿Did I miss anything? Mi nombre es Tlop Tlop Yo diré Tlop Explore Party Eleven Yo soy Nate Light Apprentice Nate Este es el personaje Uy, ¿qué pasó? Esquish, esquish Esquish, esquish, esquish Uy, cuidado, Nate Y dice, ¿qué pasa aquí? Eh, decisión, vale Atacar a la criatura o salir corriendo Vamos a atacar Uy, cuidado Uuuu Pum Opción ¿Qué eras tú ahora? Que pedés, coño Aquí nadie se va a dormir Y aquí, veis Tenemos el combate Que es Parece como si fuera Combate por turno, ¿no? De los RPGs De atacar y defender Y tal Vale, muy bien Venga, vamos Come on now Sí, ya se lo explicarás Al que se compre el juego Vale, si os gusta Otra cosa Si queréis que lo suba más al canal Me lo decís, ¿vale? Como siempre Eh, modo Atacar o defender Pues voy a atacar A esta burbuja ¿Burbuja? Eh, mierda Ya lo he hecho mal Hay que darle click Justo en el momento No cuando sale esa redonda Cuidado Nos ha dado la burbuja asesina Mi turno Pues voy a atacar otra vez Venga ahí Nice Muerta Nos dan experiencia Es como si fuera un RPG De estos por turnos, ¿eh? Nos dan algo, ¿eh? Una poción Verde Pequeña Y sigue el cómic Hostia, vaya criatura Más mierda Hemos ganado, ¿eh? Oh, contigo Sí Claro, hombre Yo estoy muy duro Vámonos corriendo Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí Había un temblor o algo, ¿no? Uy, 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 uy ¿Qué es o qué es? Trop Intelectual Blueheim Wizard Y yo voy a atacar Y yo voy a atacar A este pedazo de Kraken Ay, mierda Le he dado adelantado No pasa nada Venga Otro combate Historia Libro Combate Ahí todo el rato ¡Tama! Mi compañera Teblob Me estaba poniendo Como un escudo Hacemos buen equipo, ¿eh? Venga Continuamos con el cómic Mis poderes De no sé De me de shame ¿Cómo? No te preocupes Un ratito más Y os hago un remis Venga Voy a A thrill Vale Y ahora pasamos aquí Welcome to the Aventure Mode ¿Vale? Ahora ya No va a ser todo el rato así Como un cómic Que va hacia abajo Venimos al modo aventura Al modo aventura Dice yo Manejo los personajes Los muevo No Sigue yendo como en viñetas Pero Marcamos aquí Subimos Hay más bichejos Pasamos de ellos Abrimos en la caja Hay una poción Venimos aquí Conectamos esto Muy bien Bajamos No Bajamos Subimos Sigue verde Hay otra caja Ahí está Otra poción Vamos a bajar aquí Este Kraken Me va a tocar la pelota ¿Verdad? Venga Vamos a romperle la boca Llevamos a los dos ¿Vale? Me puedo subir A mí Algo Oh Goal de Stars ¿Cómo que goal de Stars? ¿Serio? Había que darle ahí Y coger estrellas Una cosa muy rara Y cuanta más cojamos Más nos dan Pero bueno Estamos a tope No sé para qué mierda He hecho eso Bueno era esto de aquí abajo Ahora dice Venga Voy a reventarle La cara A este craco Tenemos poción ¿Esto qué cojones es? Me lo voy a poner yo mismo Cheer Hostia ¿Cómo? Hay como un minijuego Hay una ¿No? Que tienes que hacer algo ¿Vale? Bueno no pasa nada Le voy a pegar POM A dormirla Hoy una manivela Válvula 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 Vale Pues la válvula Tiene que ser para esto Válvula usada Venga muy bien Ahora Podemos continuar Hostia ¿Esto qué es? ¿Podemos subir? No Está bloqueado Igual va a acabar uno Hasta las pelotas De darle así Los combates Por turnos Que Esto es Lo guay O no Es lo que pasaba La verdad En los RPG ¿No? De toda la vida Ahora es cool Coño Aquí hay una válvula Loco Venga Ahí está Ahora Ahora Podemos coger esa Venga Es como Bueno Tiene sus cositas Ahora ponemos válvula aquí Válvula usada Y podemos seguir para arriba Venga Hostia La burboja reina Needs a big one Big one Es que es muy grande Ese hija puta Tenía que haberme puesto vida Antes de empezar ¿Eh? Blob Blob Te voy a poner vida Blob Estamos listos Come on now Yo voy a poner grande Porque si no Toma Ese grande está duro ¿Eh? Uh Uh Hostia Como lo ha dejado Loco Ahora nunca Ay No muere Tío Me queda No hay menos Tío No Está muy fatal Está muy fatal Venga Revived Estamos los dos hechos una mierda Nice Pero no Lo veo muy mal Lo veo muy mal Lo veo muy mal Estoy muerto Ahí va Retri Vaya Había que aprenderse más las cositas ¿Ves? Si tienes store Tienes cosas Retri Chayenge No lo voy a hacer Hacedlo vosotros Si os ha gustado Pedidmelo Si queréis que lo suba más Estará ahí Guardado En mi biblioteca Hasta aquí el día de hoy Esto sale el día 17 ¿Vale? Yo lo subo antes Para que lo veáis Gracias a la compañía Hasta aquí el día de hoy Darle al like Si os gustó Suscribiros Y darle a la campanita Ahí en la descripción Donde info en mis redes Está el grupo de Steam Que Donde yo aviso Para cualquier cosa Hasta el siguiente día de vicio Peña Adiós